Y cruzaría los mares solo para estar contigo Y rompería mil barreras solo para hablar contigo Y sin embargo estoy aquí al comienzo de la noche Esperando que los sueños me lleven a estar contigo Por favor sal a mi encuentro Por favor enséñame el camino Por favor quiero estar a tu lado Por favor sabes que estoy agotado Ay 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 contigo Estando lejos de ti La señal se va perdiendo Mi satélite no vuela sobre ti Todo se pierde en invierno No nos engañemos los dos El amor sigue viviendo en nosotros No debemos perder la conexión No perdamos lo bonito de este amor Por favor quiero estar a tu lado Por favor no sabes que estoy agotado